Mucha gente ya sabe que el arroz ayuda a mitigar las hormigas en la huerta Pero con estos productos económicos impregnados al arroz, la hormiga no es era Hoy vamos a crear un super anti-hormiga casero Tengo que reconocer a Cosas del Jardín por la idea Vayan al canal, suscríbanse, está muy bueno Usá guantes para todo el proceso, así no dejas ningún residuo de tus manos en el arroz Vamos a usar un kilo de arroz, el más económico que podés encontrar Un litro y medio de cualquier agua azucarada Sulfato de cobre, esto es un antifungicida para las piscinas Se puede conseguir en cualquier ferretería o lugar donde venden cosas para la piscina Cuatro tapitas, vamos a usar la misma tapita para agregarle el sulfato de cobre a la mezcla Una, dos, tres, cuatro Vamos a mezclar esto bien, por unos cinco minutos Ahora vamos a dejar la mezcla 24 horas para que el arroz pueda incorporar los productos dentro de su cuerpito Lo cubrimos y lo dejamos por 24 horas Pasaron 24 horas, le sacamos la bolsita que usé para taparlo Vamos a poner el arroz acá, ponemos el arroz en el sol y dejamos que se seque Pasaron 24 horas, el arroz está seco, no se olviden de usar guantes Y vamos a transferir el arroz a cualquier botello de plástico Ahí está, le ponemos un ganchito de ropa Está listo para colocar en su lugar Y finalmente, en un lugar donde hay sombra El sol viene de acá, así que siempre hay sombra acá Vamos a enterrar el arroz poniendo el dedo en la tapa Poniendo al revés y enterrándolo Y ahí sacamos el dedo Ahora cuando la hormiga viene a llevarse el arroz Es como un dispenser, el arroz sigue cayendo Y así vas a poder controlar todas las hormigas que están cerca de tu huerta Y se van a ir a otro lugar Si te sirve el video dale un gusta, compartí y suscríbete ¡Suscríbete al canal!